Bien, seguimos en Cocineros Argentinos y suena la música de Ghostbusters porque llegaron las cazabacterias, ¿cómo andan? Mariana, coman y Roxana Forman, que las tenemos mucho a las dos. ¿Nos vamos con 40 veces ya? Sí, vamos, 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 vamos. ¿Sigamos? Las que nos amamos mucho. Totalmente, totalmente, queremos estar cariñosas. Exacto, y ellas nos salvan de que nos coman las bacterias a nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Fundamental. Cuenten de qué se trata. Bueno, en realidad vamos a hablar de algo que nos pasa a muchos y todos los días, ¿sí? Cuando tenemos que preparar la comida para ir al trabajar. ¿Cómo hacemos con las viandas? ¿Qué preparamos primero? ¿Qué pasa con las sobras? ¿Cuál sería la forma más segura, higiénica, menos riesgosa de poder hacer una vianda para llevar? Siempre arrancamos como que siempre es mejor llevarse la comida, que sabés que viste cacerita, y está bueno eso, ¿no? Sí, sí, trabaja bien, sí, sí, no es peor. Depende, siempre depende. Siempre depende, pero para eso está. Por un lado, haces economía, porque obviamente, vos vas a hablar de un día, haces economía y comes más sano, pero el tema es cómo lo llevas. Y manejas vos tu menú de la semana, lo cual también está bueno como para hacer, digamos, una, hablando como Sigori, una dieta. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Vamos a empezar con algunos ejemplos que trajimos. A ver, lo primero, ¿qué hora es? Ya es de noche, ¿no? Siempre en la tarta. La compartimos en la oficina, no sé si voy a poder, usted me va a ayudar a cortar. Por favor, ahí está, tenía razón, hay que cortarla antes. En vez de ponerla en el freezer, en vez de llevarte la silla a la heladera, la llevas al freezer. Sí, la voy a frisar, ¿sabés por qué? Porque yo la voy llevando una a una en todas las semanas. Muy bien. ¿Qué pasó? Tolón, tolón, tolón. Tolón, tolón. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctora? Hice algo mal. Repensemos. A ver, repensemos. A ver, repensemos. Yo en realidad quería llenar todo el tupper con tarta y meterla en el freezer y después voy sacando de a poco, se me había ocurrido. Pero, pero, no, está mal. Pero a ver, para poder descongelar de a poco, por si no vas a tener, o sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a congelar todo junto? No, jamás. Claro, jamás. Es que se me iba a pegar, no me di cuenta. Entonces, ¿cómo hacer? Que no es solo por pegarse, sino que se va a congelar lento y cuando la descongeles va a ser un desastre. Claro. Entonces, para congelar, separado, plano y de a poco. Perfecto. Bien. ¿Sí? De forma individual. Exactamente. En la misma bolsa puedo poner varias porciones, porque total, van a estar separadas. Pero no apiladas. Plano. Exactamente. Puedo poner otras, dos porciones más también, para llevar al freezer. Cerrás. Perfecto. Y ahí, al freezer. Y ahí, al freezer. Sí, perfecto. Muy bien. Genial. Entonces, pues, ¿y para mañana, para la oficina, cómo te la vas a llevar fría? La voy a llevar fría. Entonces, sí. Vamos a cortar una porción. Bien. Sí, otra más. Dale. Está duro el bordecito. Está duro el bordecito. Se te opone. Se te opone. Se te opone. Es rico, ese bien tostadito. Esa. Ahí. Perfecto. Ahí vamos. Entonces, sí, esa la vamos a guardar en la heladera. Está descongelado y heladera para descongelarla. Esta es a la hora de la noche. Perfecto. No, es la que hice hoy, sí. Esta es la hora de la noche ahora. La de Hedy dejó de humear y ya está fría. La pongo en el tupper a la heladera para mañana. Perfecto. Exactamente. Y mañana a la mañana. Y mañana a la mañana. Claro, eso es. En un ratito. Ah, en un ratito. Porque ahora tenemos muchos menúes acá. Tenemos muchos menúes. Porque queremos traslado. Exactamente. Tenemos traslado en la oficina que lo vamos a ver a la heladera. A la heladera. Esto a la heladera. Sí, perfecto. ¿Qué sigue? Otro menú. Sí. El purecito. Este es más potente para el invierno. Este es para un almuerzo. Este es lindo. Para el invierno vamos a hacer ahí, ¿no? Un poquito de puré. ¿Te dormís una cita por el trabajo? Sí, exacto. O en el trabajo. O en el trabajo. Haciendo que pensás. Una power nap. ¿Viste? Haces ese. El churrasquite. Sí, me parece que es porción doble esta, ¿no? Sí, sí, sí. Es potente. Está bien. Perfecto. Entrenaste a la mañana. Bueno. Bien. Y ahí cerrás. Cierro. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Hasta ahora vamos muy bien? ¿Heladera? Bueno, a la heladera. Perfecto. Ahora, supongamos que yo digo, no, mañana me voy a llevar esa porción de tarta. Sí. Esta la dejo preparada. ¿La puedo llevar al freezer? Así como está. Totalmente. ¿Sí? Va al freezer. Bien. Entonces ya, ¿qué hago? Dentro de tres días la saco del freezer. A la noche la pongo en la heladera. La heladera se congela y al día siguiente la llevo a la heladera. No sé si sobre... Esto ya es una cuestión de gusto. No, es una cuestión de gusto. Ah, no. No sé si va a quedar tan rico el puré. El color de heladas. Y la carne. Y la carne, ¿no? No va a sobrevivir también, pero bueno. De gusto. Exactamente. Tiene que ver más con el gusto que... Exacto. O sea, sería posible para el con un puré de calabaza. Con la bromatología. Con el puré de calabaza, viste, que no se afecta tanto. Claro. O sea, es que preguntan mucho si se puede congelar la papa. Claro. Si el puré se puede congelar. La verdad es que no es que no se pueda congelar. Yo puedo congelar el queso, puedo congelar el queso crema, puedo congelar también el puré. Yo no hay cosa. El tema es cuando se descompila, cómo va a quedar de sabor y de textura. Claro, totalmente. Exactamente. Más que nada, ese es el problema. Muy bien. O sea, ese va frío. A esto vamos al frío. A esto vamos al frío. Perfecto. Y escúchame, ¿cómo lo guardas en la heladera? Ah, lo iba a guardar en la heladera tapadito. Bien tapado. Tapadito, buenísimo. Tapadito. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No sé. Ahí. Ah, se me ocurrió porque como yo lo voy a llevar ya mañana directamente. ¿Qué te parece si yo ya directamente lo meto acá? ¿Lo metís ahí? ¿Y mandás todo ese aparatejo a la heladera? Claro. Me parece que va a sonar una campana acá. Para mí se me ocurre. ¿Sona la campana? ¿Sona la campana? Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, me gustó más ese. El ring. Bien. Podés poner buenísimo la conservadora y el tupper en la heladera para que esté todo frío. Sí. Pero no el tupper adentro de la conservadora porque si no el tupper no se enfría. Claro. Si la idea es que la comida se enfríe. Exactamente. En cambio, así vos lo que vas a hacer es justamente ponerle algo que impide que haya intercambio de calor. Entonces, que esté el tupper en la heladera, si tenés lugar, está buenísimo. Bien. Y que esté la conservadora también. En la heladera también. El tupper tiene que estar en la heladera. El tupper tiene que estar en la heladera. El tupper tiene que estar en la heladera. La conservadora funciona mejor si la dejás toda la noche en la heladera y al día siguiente la usás o no hace falta. Porque ya está fría. Por eso, es mejor. Por supuesto. Claro, va a ser un paso menos. Muy bien. O, por ejemplo, si hace mucho calor ese día. Sí. También. Eso además, porque esto tiene que ver con el tiempo después. Pero el tema es que vos vas a, como, a ver, perder un montón de frío que vos tenés porque la conservadora está caliente. Claro. Entonces, es como cuando uno va a poner agua caliente en un termo y decís, quiero que se me conserve bien caliente. Entonces, le pongo un poquito de agua caliente, tiro y recién tiró el agua. Esto es lo mismo, pero con el frío. Exactamente. Diana muchas veces con el frío no lo piensa. No, no lo sabía yo. Entonces, le pones agua con un poco de hielo mientras preparás todo, qué sé yo. Perfecto. Y ya está previamente frío. Y ya está fría. Muy bien. No te entras en la heladera porque la verdad que ocupan un montón. Ocupan, igual, importante. Entonces, bueno. Bien. Tercera opción. Tercera opción. Ahí hay algo que me tentó. Bueno, terminó. ¿Te gustó? Terminamos de cenar. Seguimos a la noche. Seguimos. Seguimos a la noche. Otra casa, otra casa. Seguimos a la noche. Terminamos de cenar. Sí. ¿Qué tenemos? Y me sobró el guisito. Bien. Sí, ahora que venga el invierno el guisito. A ver, guisita. El guisito de arroz. Entonces, bueno, lo voy a poner caliente en el termito. Sí. A la noche. A la noche caliente. Y entonces vienen todas las bacterias. Y se van a reproducir ahí adentro. No, entonces, no. Le damos el tibio a la noche perfecto para... Perdón, me olvidé. No puedo con la bacteria y la campana. No, 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 no. Eso me supera. Eso me supera, me supera. Gracias, gracias, gracias. Claro, porque esto no es tan común. Esto es medio novedoso. Es un termito para conservar comida, no bebida. No, bebida. O sea que a la noche termito no. Porque lo vas a comer al día siguiente, al mediodía. Van a pasar mil millones de horas. Entonces a la noche lo mismo que hicimos hasta ahora. ¿Qué hacemos? Tapper. Perfecto. Tapper. Llenamos el tupper con la porción que vamos a llevar. Dejamos enfriar. Dejamos de humear. Deja de humear. Y a la heladera. A la heladera. Perfecto. La porción a la heladera. Perfecto. Muy bien, está dieta, Roxana. Roxana tiene clara con las porciones. Estoy a dieta. Ya me voy a hacer bien cosa entera. Ahora, al día siguiente, ahora vemos lo que hacemos. Con esto, con la novedad, que es un termo que conserva la comida caliente. Claro, está divina. Perfecto. Linda, linda, muy linda. Ustedes saben que también hay refrigerantes que conservan caliente. Ah, eso bien. Estos son refrigerantes fríos. De frío. De frío. Pero hay otros que son un sobre con un gel adentro. Que yo lo puedo poner un minuto al microondas. Mira. No lo conocía. Y después lo llevo en la heladerita con el termito y el conservante caliente. Mira que lo conserva caliente. Queda caliente. Queda caliente. Queda caliente. Está bueno. Sí. Muy bien. Bien. Otras opciones de llevar cosas. Una bolsita. Sí. Para la fruta. Sigo a dieta. Voy a comer un tomate. Un tomatito. Un tomate. Una ciruela. Una ciruela. Ya lavado. Y un mate. Ya lavado. Y el mate. Bien. Y ya está. Ahí ya estamos. Ya está. Perfecto. Sí. Y lo llevo a la heladera. A la heladera siempre de frío. Lo llevo a frío. Bien. Igual a ver. Esta no está pelado. Claro. Con lo cual el tema de la heladera o no la heladera es un tema de deterioro o no de deterioro. Si te gusta frío o no te gusta fruta. Y depende de la temperatura del ambiente también. Exactamente. Si hay 40 grados afuera. Perfecto. Y voy a poner esto caliente en la cartera 20 minutos en el colectivo y probablemente se deteriora. Exacto. Si ya no tengo frío es una forma de que se... Observa mejor. Exactamente. Exactamente. Pero no tiene que ver con un riesgo porque vos no tenés, digamos, la cubierta natural de las verduras justamente las protege del ataque, que es la contaminación. Exactamente. Y no hay bacterias. Bien. Y no hay campanita. Y no hay campanita. Y no hay campanita. Y ahora hay solcito porque estamos en la mañana. Ahora estamos en la mañana. Ah, ok. Ahora vamos a ver. Ya es de día. A ver. Es mañana. Bueno, el despertador. Perfecto. Vamos a preparar la vianda que me llevo. ¿Sí? Sí. Tenés varias opciones. Tenés demasiada. Opción uno, tupper, refrigerante, frío, tapa. 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 Perfecto. Bien. ¿Sí? Bien. La carne con el puré, ¿no? Sí. O el guiso que ya está frío, que lo voy a recalentar en el microondas. Refrigerante. Sí o sí el refrigerante. Sí. ¿No? ¿El traslado? Sí. Va a depender del traslado. Exacto. Si yo tengo la oficina a la vuelta. Si me voy a Mar del Plata, no, digamos. Claro. Si te vas a Mar del Plata, a ver, refrigerante, sí o sí, un montón. Un montón. Y depende de qué producto llevas también. Totalmente. Pero si voy cerquita, no tanto, ahora si voy 20 minutos de viaje, 25, siempre es mejor llevar un refrigerante que no cuesta nada. ¿El refrigerante es solo para el viaje o es para que me dure eso desde las 8 de la mañana que lo guardé hasta el mediodía que voy a comer? Después vamos a ver, claro, en la oficina si tengo o no tengo unidades. No, por ahí en la oficina, bueno, puede ser que tengas heladera o no, veamos. Si tenés heladera y tardás 20 minutos, lo llevas, ya está. Ahora, si no tenés heladera, esa te funciona justamente de heladera de camping. Perfecto. No tengo refrigerante. No puedo comprar refrigerante. Una botellita de agua. Al freezer. Al freezer, dos días antes, en la noche anterior. Sí. Agua congelada. Me sirve de refrigerante. Perfecto. Me gusta esa opción. Sí. Claro. Otra opción más. Otra opción más. Una bolsita. Sí. Permiso. Sí, cómo no. Permiso. Una bolsita. Agua. Agua. Bajo la canilla, la lleno de agua. Sí. Sí. La cierro. Bien, hermética. Al freezer. Mañana tengo un refrigerante hecho. Claro. Pero además, que está buenísimo, lo haces a la medida de tu tupper. Claro. Eso es practiquísimo. Entonces ya tenés como la formita perfecta para que... No sé si en los colegios a los que se puede llevar viandas, tienen heladera a los chicos para dejar la comida. Varía. Yo recuerdo que cuando era chica y me llevaba vianda, no había heladera y yo me llevaba esa muchacha y me lo comía en el mediodía. Y si por otro no te comía en el mediodía, porque te comía en la tarde. Por eso, digo, ¿cómo hacés si tenés chicos? Por el micro de la vuelta, claro. Claro. He invitado chicos, amigos de mis hijos a comer, a casa, a jugar a la tarde. Y uno sacó el sagucho de Milalesa a las 5. Y ya caminaba solo la Milalesa. Que se nos puso a mamá a las 7 y me digo, por favor, no. No, por favor, no, te hago la vianda niñera. Hay escuelas que tienen heladera, que otras no. Y la opción es frío en el tupper o la otra opción caliente, depende de la que elijamos. Y en la escuela donde van mis chicos, que es el colegio del estado, que comen ahí al mediodía, tienen comedor. Los chicos que no comen el menú, que se llevan viandas, pueden poner la comida en la heladera. Pero yo les digo, muchos no usan la opción del refrigerante y me parece que es muy importante poner un refrigerante. Es algo que no es difícil de hacer y ayuda mucho a conservar un alimento frío. Totalmente. Y es más tranquilo. O sea, empecemos a saber, bajemos riesgo, cuanto menos, microorganismos va a haber. Claro. ¿Cuántas? Depende de vos. Muy bien, muy bien. Solamente depende de vos. O sea, ¿qué hagas? Perfecto. Bueno. Bien, casemos a la bacteria. Estamos a la mañana, entonces. Hay mañana, con sol. Hacemos una ensalada, rapidita, rapidita. Corté un tomate, una lechuga, un poquito, abrí una lata de tú, que ya tenía previamente en la heladera. Exacto. Para que esté fría. Para que esté fría. Buen dato. Y, bueno, listo. Con esto en el párrafo. Hice la ensalada, la condimento de la oficina, así que así como está. ¿Sí? La mando a saltar, para mí. Sí, es poquito esto. Sí, poquito eso va. Y así, le doy. Vos bajá. Dale. Ahí está, ahí está. Ahí va. Me llevo el sobrcito de sal. Ahí va. Exacto. O para allá tenés los condimentos allá. O ya tenés la suerte de tener los condimentos. Viste. Esto así como está, lo cierro. Perfecto. Y me lo llevo. O en la cartera, porque estoy acá nomás. O en un refrigerador, o en un lanchonero, como le digo. Donde entre, digamos. Bien. ¿Sí? ¿Vamos a la oficina? ¿Vamos a la oficina? Vamos a la oficina. Hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, 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 sí. Llevo la ensalada. Y llévame la ensalada, si yo llevo la vianda. Ay, la comida caliente. Te olvidaste la comida caliente. No, la comida caliente. ¿Te vas a quedar con hambre? No, me te olvidaste. ¿Cómo no? No, 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 no. Ah, el termito. El famoso termito. El termito, es hermoso. El termito. Entonces, ¿qué hago a la mañana en casa? El plato así como está, que lo había dejado frío, o el tupper que había dejado frío, ese no era el otro. Sí, no importa. En un plato al microondas. Ajá. Perfecto. Bien caliente. Bien caliente. Que queme. Que hume. Que queme. Que queme. Y ahí sí, eso, bien caliente. Al termito. Al termito. En India, usan como unos termitos apilables. Sí, exactamente. Hermoso. En el campo se puede ver varias de las vianderas, porque antes la gente repartía, y vos ves como las ollas apiladas, y se te mantiene toda la cadena de calor. Hermoso. Divino, divino. Por ánimo de amar. ¿Eh? La película chica. Sí, totalmente. Sí, de lunchbox. Así, así como está. No importa. Bien. Bien caliente. Vamos a la oficina. Vamos a la oficina. Vamos. Te sigo. Voy a llevar fruta, me da buena hambre a mí. Dale, dale, dale. Agüita. Yo voy a llevar mis anteojos. Sí, nos vente, por favor. Si la cartera la tenés. La tengo yo. La cartera. La tengo la carterita. Es un caddy. Va con compañía. El caddy. Está bien. Va a la lanchonera. Perdón. Ahora sí, vamos a la oficina. Estamos bien dormidos. Estamos bien dormidos. Sí. Llevamos todo. Todo, perfecto. Acá la fruta, el agua. A trabajar. Ensalada. Este es como un gran descontrol. Sí. Ahí va. ¿Qué tiene un placer? Bueno, ¿qué opción tengo, Mariana? Tengo una opción. Bien. ¿Tengo heladera o no tengo heladera en la oficina? Si no tenés heladera, te la dejas. Si no tenés heladera, esto se mantiene. Se mantiene bien. Ah, sí. En la lanchera que es conservadora, no es una lanchera, es una conservadora. Es una conservadora, tiene los refrigerantes y la comida estaba fría. Perfecto. Todo frío. Se conserva hasta el mediodía. Sí, no va a haber problema. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. ¿La va a comer caliente? Lo voy a comer caliente. Vas a comer caliente eso, ¿no? Entonces. ¿Cómo lo vas a calentar? O sea, arriba de la computadora hace menos. Casi, casi, casi. Casi. Entonces, en la oficina, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un plato. Bien. Lo voy a traspasar. ¿Huelco? ¿Puedo? Sí, claro. Dale. Esperá que tenemos una cuchara. Polcalo, si no así al estilo... ¿Al estilo oficina? ¿Al estilo oficina? Viste que en la oficina no tenés nada. Nada. Total te ayude. Sí, total. Ahí va, al estilo oficina. La regla queda feo. Claro. Perfecto. Pregunta, ¿lo puedo comer frío? Sí. No tengo ganas de calentarlo. Sí, obvio. Hace mucho calor. Perfecto. Si venía frío, lo puedo comer frío. Lo puedo comer frío. No es tan rico. Pero no, mejor caliente. Sí, sí, vamos al microondas, ¿o no? Sí, me gusta más. Te propongo algo, es más rico. Pero como seguro, puede llegar a ser seguro también si lo quiero comer frío. Si es otra opción. Exacto. Pero es más rico caliente. En el ratito que se calienta, les propongo hacer una pausa. Dale. Un minutito. No congelamos, no congelamos. De temperatura y ya venimos con más consejos de las cazabacterias para que tu vianda sea bromatológicamente perfecta. Ya venimos. Festival País 17 en Humahuaca, Jujuy. Diablos, murgas y albahaca para festejar los carnavales de la quebrada. Grandes momentos de chaya, baile y pachamama. Jueves a las 23, Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces. Sigue el verano y se viene Manaos. Bomba de la Argentina. Etiqueta roja, letra azul. La marcó el hielo. Gota por gota, sabor, sabor, sabor. Ya no tiene retador. ¡Vamos campeón! ¡Vamos Manaos! Orgullo Nacional. Amo el verano, pero el sol, el mar y la pileta pueden dañar mi pelo. Nuevo Elvip Reparación Total 5 edición verano. Combate los 5 problemas del verano. Y el efecto de los rayos UV con omega y bioceramidas. Mi pelo totalmente reparado. Nuevo Elvip Edición Verano de L'Oreal París. Es Elvip, es de L'Oreal París. Todas lo valemos. ¡Está limpio! Pero no está perfecto. ¿Mejor que mi limpiador? ¡Imposible! ¿Seguro? Probá el nuevo Harpik 10X. A diferencia de otros limpiadores, su fórmula es 10 veces mejor en la remoción de sarro, dejando tu inodoro limpio y brillante. Vos también a... ¡Animate el desafío Harpik 10X! Probá también el nuevo bloque para mochila Harpik Power Plus, que limpia y previene el sarro en cada descarga. Llegó el nuevo Serful Mix. Para vos, que a lo que hacés le ponés pasión. Lo sentís. Lo disfrutás. Llegó a ser Full Mix. Mix de yogur, semillas y fruta. Full Mix. Full disfrute. Se puede. Créeme. Ya sé. Por ahí estás cansado. Sentís que hiciste todo para que deje de tomar y nada funciona. Cada vez que ves la botella, ahí, cerca de esa persona que querés, sentís miedo, impotencia. También nos pasó. Te entendemos. Te entendemos porque somos Al-Anon, grupos para familiares y amigos de alcohólicos. Si te preocupa o te afecta la forma de beber de un ser querido, vení y conocenos. Acercate a Al-Anon. Podemos ayudarte. Hoy tenés un lugar. Muy bien. Estamos en la oficina. Estamos en la oficina porque están las cazabacterias enseñándonos cómo hacer una vianda y que llegue bien, que cuando vos la comas no tengas mil millones de bacterias que se fueron reproduciendo. Y te afecten. Eso. Que tenga poquitas como para que no te enfermes, como va a tener cualquier comida que hagamos bien. Cantidad normal. Esa es cazabacteria. Cazabacteria. ¿Es apto o no es apto para el microondas? Ah, fundamental. Sí, eso es fundamental. Fundamental. Que sea un plato que sea apto para el microondas. Muy bien. ¿Lo puedo poner en el tupper directamente en el microondas? En vez de... No tengo en la oficina plato, cubierta. Depende del tupper. Exacto. Hay alimentos que son aptos. Sí, me voy a fijar en el tupper. Depende del tupper. Que diga que es apto al microondas. Porque tiene que ver con qué. Con que el plástico al calentarse, si migra compuestos tóxicos del plástico a la comida o no. No, cualquier cosa se puede entrar en el microondas. Exactamente. Entonces, eso es importante. Hay que hacer una averiguación del terreno. Acá hay algo importante con el microondas. La gente piensa que el microondas tiene como un efecto... Sí. Que tiene miedo al microondas. Radioactivo, sí. La verdad es que no es. ¿No es verdad eso que dice que hay que esperar como unos segundos antes de abrir la puerta? No, si vos abrís y ya se... ¿Se cortó automáticamente? Totalmente. Ah, bien. La verdad es que no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto adverso. Y sobre los alimentos tampoco. Se mueve las moléculas para calentarlas como lo hace la fuente de calor. Pero para uno es como... El fuego es más amigable. Es algo más conocido. Esto es como algo oculto que pasa adentro y uno no entiende muy bien qué pasa. Creo que también tiene poco que ver con esto. Exacto. ¿Qué pasa si sobra? Ah, me sobró comida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Se guarda para el día siguiente? Ya por sobra una vez, dos veces ya no es sobra. Exacto. Y además, por ahí podríamos pensar, a ver, si hay en la oficina heladera y lo pusiste ni bien llegaste, guardátelo para el día siguiente. Y lo podemos comer el día siguiente. Eso no pasa nada. Ahora, no hay heladera. No, no. Lo tenés en tu conservadora. Una hora y media de viaje en el día. No va. La verdad que, claro. Comerlo en el día. No vale la pena. O si el hizo lo hiciste y en tu casa quedó en la heladera, ahí por ahí sí podrías al otro día. Sí, totalmente. Claro. O por ejemplo, por eso, porque es a transporte y dejarlo y... Se me ocurre la tarta, volviendo a la tarta de calabaza. Yo traigo la... ¿Puedo traer la porción directamente congelada? Claro. Y ahí... No le traigo el refrigerante, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, la necesitas... Claro. Entonces se la vanca el viaje. Se te va a descongelar. Se la van y la terminás caliente. Si tenés el nito eléctrico, mejor para la tarde. No, no. Y si no hay heladera, ya en el trabajo siempre llevarse una porción que uno sabe que va a comer. Exacto. Así no tira nada. No, totalmente. Y cuando vuelve la vianda a casa, lo que vuelve sí. Lo que vuelve... Perfecto. Sí, vos preguntabas de los chicos del cole. ¿Vuelve la vianda? ¿Vuelve un pedazo de algo? Eso no va más. Eso ya no va más. Perfecto, muchas horas afuera. Y ahí sí las bacterias, al acecho. Y además porque hay algo que uno ve habitualmente en las viandas de los chicos, es que en general no le ponen refrigerante. Porque los chicos ya van bastante cargados al colegio. Muy cargados. Muy cargados. Demasiado cargados. Para mí es demasiado. Le va a ser mal a la economía. Tuve toda una lucha el año pasado. Bueno, pero... Pero totalmente, no. Entonces, si además va la comida y además va el refrigerante, a veces sí. Claro. O sea, van a terminar tipo cuasimodo, ¿viste? Va a dar de espaldas a los 10 años. Fíjense que con pocas cositas podemos mejorar un montón la seguridad de la comida que podemos llevar, que podemos transportar. Esto le hace para ir a un picnic, para un fin de semana, para transportar. Para llevar una cena, te piden algo y querés llevar y vas y quedas lejos. Sirven estos consejos. Llevar bien, refrigerado. Para cualquier cosa que tengas que hacer, preparar, transportar y llevar a algún lado. Gracias, chicas. Gracias. Un aplauso. Mariana Kaufman y Roxana Furman son las cazabacterias. Ustedes vivimos mejor. Son unas capas. Gracias.